Oh, 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 oh Uh, 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 uh Oh, 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 oh Dark Knight Ya sé que tú me andas vacilando No sé qué tiene que me está gustando Tú solo dime dónde, cómo y cuándo Ay, eso ya se está descontrolando Llévame a bailar solo tú Yo soy lo mejor del menú Que aunque me guste andar sola Me hace cambiar la actitud Por ti me agoté tú Donde solo lo veas tú Qué rico bella en las olas En las playas de Malibú Oh, 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 oh Bailando pegaditos hasta el suelo Oh, 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 oh Tú me derriste como caramelo Bailando pegaditos hasta el suelo Tú me derriste como caramelo Como caramelo, en tu boca me cuelo No puedo soñar contigo porque me desvelo No sé qué tienes que no sales de mi mente No te quiero pa' un rato, te quiero pa' siempre Sé que te provoca ver cómo me muerdo la boca después de un besito No es que yo estoy loca, pero si me quieres te toca esperarme un poquito Quiero que sea especial, que sea bonito Pa' que mis hijos tengan tus ojitos Llévame a bailar solo tú, yo soy lo mejor del menú Que aunque me guste andar sola, me hace cambiar la actitud Por ti me aguanta tú, donde solo lo veas tú Qué rico bella en las olas, en las playas de Malibú Oh, 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 oh Bailando pegaditos hasta el suelo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.